Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más, después de haber escuchado una muy buena exposición de lo que representa la tarifa técnica de transición, que es la facturación eléctrica que vamos a recibir los consumidores desde ahora en adelante, escalonada, cómo va a ir cambiando esta tarifa técnica, explicado principalmente por el ingeniero Bernardo Castellano, dando su opinión particular, y así mismo también explicada por nuestro compañero Ignacio Matos y comentada, como no, por el ingeniero Bernardo Castellano. El ingenierazo, compañero nuestro, José Colón. Bueno, dicho esto, vamos a hablar también de las noticias en materia de combustibles, y es importante comenzar por Haití. ¿Por qué? Porque se han manifestado las asociaciones de combustibles dominicanas confirmando que en la frontera no existe desabastecimiento, porque entienden que tanto el SECON como el SESFRONT tienen todo controlado, al punto de que no están vendiendo garrafones de combustibles para que no sean llevados a Haití, y así mantienen un control y no se están desabasteciendo las estaciones de combustibles. Veamos, lo que está sucediendo en Haití es que tienen crisis en todos los sentidos, alimenticia, de energía, incluso telecomunicaciones, y cómo no, de combustibles. Pero dónde está el punto más crítico? Es que los hospitales necesitan diésel para poner sus plantas eléctricas a funcionaria general, y no les está llegando el diésel. Entonces, no está llegando a las estaciones de combustibles, pero no está llegando a los hospitales. ¿Qué está pasando? Primero había un bloqueo en el transporte por bandas armadas en Haití que impedía que llegara el combustible a los hospitales. Hubo una pequeña traigo y se estaba permitiendo. Sin embargo, ¿qué pasó? Es que hay un grupo que se llama la pandilla Cherisier que ha tomado la terminal de combustible de Barrux, que es la que maneja, la que tiene la mayor parte de combustible para distribuirse internamente en Haití. Entonces, veamos bien, hay combustible en Haití, lo que pasa es que no se puede llevar a los hospitales, no se puede llevar a ningún lado. Incluso la Oficina de Ayuda Exterior de Haití confirmó que tiene 150 mil barriles de diésel y 50 mil barriles de gasolina allí, que es suficiente para abastecer el país por varios días. Pero esta pandilla Cherisier que tiene secuestrada la terminal Barrux, ¿qué está haciendo? Están comerciando el combustible en el mercado negro a un precio de 20 dólares el galón cuando el galón de combustible está supuesto a ser vendido en la estación de combustible a 2 dólares. O sea, 20 dólares en el mercado negro versus 2 dólares. Y no le está llegando a los hospitales. En el día de hoy, los directores de los hospitales de Haití manifestaron que están ya al borde, ya no pueden más y van a tener que cerrar los hospitales. Esto es una situación bastante, bastante dura. Nos sentimos, digamos, mal por esta situación que nos condolemos del pueblo haitiano. Ojalá que puedan superar su crisis. Dicho esto, voy a hacer una acotación rápida de una reflexión hecha por el abogado reconocido, Vinicio Castillo, la cual no es que compartimos al 100%, pero sí es de tomar en cuenta algunos aspectos de la misma. Él hace, en los medios, hace unas reflexiones diciendo que la crisis generalizada de los aspectos básicos para sobrevivir en Haití nos ha llevado a un punto donde ya están en la crisis total, pero la organización de las Naciones Unidas y las potencias extranjeras no intervienen y él entiende que no intervienen a propósito porque le parece, le parece a este distinguido abogado que se sabe que va a venir una inmigración descontrolada, una inmigración ilegal descontrolada a la República Dominicana, lo cual va a agotar las fuerzas armadas, asimismo las reservas, y podría llevar a que también se involucre la población civil. Entonces dice, parece que la ONU y parece que las potencias extranjeras están viendo que eso va a pasar, y entienden que podría haber un conflicto entre poblaciones. Y si hay un conflicto entre poblaciones por razones humanitarias, entonces ahí es donde querrán intervenir, pero no intervenir en Haití, sino intervenir en la isla. Entonces, esto es bastante peligroso para resguardar lo que son las naciones. Por esto, él hace un llamado al Estado, al gobierno y en nuestro país, porque nosotros estamos ocupando la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en este momento, y dice, es un momento importante y propicio para que convoquen a los cancilleres de los demás países y traten el tema de Haití seriamente en conjunto para encontrar una solución, una solución en la cual se impliquen todos los países, las potencias, claro, las potencias principalmente, y naturalmente la ONU. Ese es el llamado. Señores, en cuanto a los combustibles y a sus precios, solamente comentar, ya todos sabemos los precios porque es una noticia constantemente, pero dicen que subió, subió o no. Lo que subió fue la gasolina premium y asimismo también el gasoil óptimo, que quienes lo consumen son quienes más pueden pagar. Los demás se mantuvieron igual. Es un gran esfuerzo del gobierno de la República Dominicana, ya que en todos los países, y especialmente en los exportadores como los Estados Unidos, todos los combustibles se han mantenido subiendo. ¿Por qué? Porque el barril del petróleo sigue llegando a precios topes mundialmente e históricamente. Actualmente el WTI, ese barril de petróleo que es el que utilizamos nosotros de referencia, está en 84 dólares con 5 centavos. Entonces, esto lleva a que todos los combustibles en los Estados Unidos estén subiendo. En la República Dominicana solamente han subido por lo que más se puede pagar. El gas licuado del petróleo se mantuvo igual. La gasolina regular se mantuvo igual y el diésel regular, que es el principal para la carga en la República Dominicana, se mantuvo igual. Ingenierazo, ya vamos a terminar. ¿Qué tenemos? ¿El combustible utilizado en porcentaje en la generación eléctrica? Al cierre de octubre, correcto, en cuanto al abastecimiento de energía, según la fuente, quedamos que el gas natural aportó un 36.12%, las unidades que funcionaban en carbón un 34.96%, las unidades que funcionaban a fuel oil un 14.71%, las hidroeléctricas 6.53%, las unidades eólicas 3.34%, las solar 2.52%, las fuel oil número 2, quedando por encima de la biomasa un 0.99% y biomasa 0.79%. Bueno, agradecer primero que todo a la audiencia que ha estado con nosotros en el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Agradecer nuevamente al ingeniero Bernardo Castellanos que nos ha acompañado hoy, emitiendo su opinión, aclarando algunas cosas importantes respecto del régimen tarifario que estamos viviendo. A Luis por esa noticia tan interesante respecto del tema de Haití y a José Colón por su acostumbrado análisis respecto de la matriz energética dominicana. Lamentablemente tenemos que despedirnos, pero les pedimos que estén con nosotros el próximo martes, donde estaremos viendo otro tema interesante relacionado a energía, combustibles y algo más. Muchas gracias y buenas noches. Energía, combustible.